¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo ando volando de rama y rama Buscando amores de todo tamaño Buscando amores de todo tamaño Gorditos, flaquitos, para mi goceto Gorditos, flaquitos, para mi goceto Estoy chiquitita, siempre banderita Estoy chiquitita, siempre banderita Aunque no me crees, soy solterita Aunque no me crees, soy solterita Gracias, me encanta, producciones Buscando amores de todo tamaño Saludamos al municipio Buscando amores de todo tamaño Chiquito bonito, no te enamores Chiquito bonito, no te enamores Porque todo tienes, porque todo tienes Condiciones de amar Porque todo tienes, condiciones de amar Estas chiquititas Desde chiquititas Siempre banderita Estoy chiquitita Siempre va negrita Aunque no me crees Soy solterita Aunque no me crees Soy solterita Gracias por apoyo a Incante Record Producciones Compre el original No compres pirata No hagas daño a los artistas nacionales Por favor Siempre va negrita No estoy chiquitita Siempre va negrita Aunque no me crees Soy solterita Aunque no me crees Soy solterita Sigue más adelante Lo estamos hablando por él No me crees No me crees No me crees Que no me crees No me crees Que no me crees Hoy en día Gracias por ver el video.